Ahora vamos a usar una técnica para soltar, que es la de inhalar bien, bien profundo, y vamos a aguantar la respiración el mayor tiempo posible, y cuando ya no puedas más, sueltas en un, ah, ok, inhalamos, retenemos, y cuando no puedas más, sueltas en un, ah, otra vez, inhala, aguanta la respiración el mayor tiempo posible, y suelta, ah, no hagas nada, solo sé un testigo silencioso, de todo lo que ocurre en este instante santo, incluyendo esta oración, esta meditación, conviértete en el testigo y sé consciente del silencio que existe aquí y ahora. Debo de haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Padre, trae a mí el recuerdo, el momento en el que cometí el error, el momento en el que decidí separarme de Ti. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera dicho. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado. En algún momento de mi vida, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado. En algún momento de mi vida, dejé de hacer algo por un hijo de Dios que Él sí hubiera hecho. Quizás fue en mi infancia, mi adolescencia o en mi época de adulto, pero en algún momento sentencié los efectos que estoy viviendo ahora. Permito que el Espíritu Santo anule las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Permito que el Espíritu Santo anule las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Acepto que una mente en paz tome una nueva decisión que ocupe el lugar que las abandonó. Acepto que una mente en paz tome una nueva decisión que ocupe el lugar de las que abandonó. Acepto que una mente en paz tome una nueva decisión que ocupe el lugar de las que abandonó. A favor de Dios por mí, que me traiga la paz y a todos los que me rodean. Acepto que una mente en paz tome una nueva decisión que ocupe el lugar de las que abandonó. Ahora vas a tener que completar las siguientes frases. Entrego a la expiación la idea equivocada de que... Entrego a la expiación la decisión equivocada de que existe... Entrego a la expiación la decisión equivocada de que existe... Entrego a la expiación el miedo que tengo a... Entrego a la expiación el miedo que tengo a... Entrego a la expiación la culpa que siento por... Entrego a la expiación la culpa que siento por... Entrego a la expiación la culpa que siento por... Entrego a la expiación la culpa que siento por... Y dile lo siguiente. Por el respeto y el amor que te tengo, te libero del rol que has tenido conmigo. Por el respeto y el amor que te tengo, te libero del rol que has tenido conmigo. Completa la siguiente frase. Por el amor que reconozco que soy, me libero de la necesidad de vivir esta experiencia de... Por el amor que reconozco que soy, me libero de la necesidad de vivir esta experiencia de... Me libero de vivir esta creencia que no proviene de Dios. Me libero de vivir esta creencia que no proviene de Dios. Gracias a ti he comprendido que o despertamos juntos o seguimos atados a la misma situación juntos. Gracias a ti he podido liberarme. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque me confundí con un personaje que nada tiene que ver conmigo. Me perdono porque me olvidé. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido. que he decidido equivocadamente y a partir de este instante te entrego mi mente, mis emociones y todo mi ser para que me guíes y me enseñes a perdonarme gracias, infinitas gracias porque siempre estás conmigo y porque me estás enseñando a percibir con amor y cuando tenga dudas de qué hacer, simplemente repetiré estoy aquí únicamente para ser útil estoy aquí en representación de aquel que me envió no debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer pues aquel que me envió me guiará me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee pues sé que él estará allí conmigo sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar hoy quiero sanar y hoy elijo paz en lugar de eso hecho está hecho está hecho está lo que además de habernos una vez en la medida que le permita a la vida y le demanemos que le permita a la vida así que le permita a la vida Gracias. 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 Gracias.